Juntaré tus maravillas Sigo gluando, tu santo nombre tronando Sigo gluando, tu santo nombre tronando Tus maravillas cantando, aún en mis tempestades Tus maravillas cantando, aún en mis tempestades Justo en ese momento, de pruebas y aflicción Eli, Eli, estás conmigo, para fortalecerme Justo en ese momento, de pruebas y aflicción Eli, Eli, estás conmigo, para fortalecerme Cuando pasaba momento de tempestad, cuando afligido Justo en el preciso momento, llegaste tú para levantarme Oh Santo Consolador, Espíritu Santo Cómo no estar agradecido y tronar alabanza a tu nombre Te sigo, loando, tu santo nombre tronando Te sigo, loando, tu santo nombre tronando Tus maravillas cantando, aún en mis tempestades Tus maravillas cantando, aún en mis tempestades Justo en ese momento, de pruebas y aflicción Eli, Eli, estás conmigo, para fortalecerme Justo en ese momento, de pruebas y aflicción Eli, Eli, estás conmigo, para fortalecerme Llenándome de tu poder, oh Lam, Shadam Llenándome de tu poder, Olam, Shadam ¡Como le alaba mi hermana! Susi y Sara por Cerro de Pasco ¡Aleluya, Señor mi Dios! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Olam, Shadam! ¡Dios eterno, todopoderoso! Justo en ese momento, de pruebas y aflicciones El y el y estás conmigo, para fortalecerme Llenándome de tu poder, Olam 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 Amado Jesús, contigo el desierto es un paraíso Porque tú vivificas mi espíritu, con tu gracia, con tu poder ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! Seguiremos poniendo tus alabanzas ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!